¡Primera actuación de este desafío con Capitanes! Manuela, de verdad que no paras de sorprenderme. Espera un momento que tengo algo que hacer. Ahora sí, ahora sí. Así sí podemos... No, si tiene más. Así sí podemos seguir. No paras de sorprenderme, Manuela. Qué manera de recoger, qué recogimiento para decir las cosas. Anda que no. Ahí vamos. Pues chicos, mucha suerte. Cambiamos de pareja porque en este caso es el con Capitanes. A ver qué trae ella. A ver qué trae, dice Pitu. Eso digo yo. Julia, a ver qué nos traes. Yo tampoco te voy a decir. ¿No te lo has dicho yo tampoco? ¿Qué estamos jugando aquí esta noche? María, qué sorpresa. Ah, sorpresa. Sí, como aquí, que no hay. ¿Eh? Tú, usted de colaborar. Otra. Bueno, pues... Me voy preparando, ¿vale? Vea. Pues se va preparando. A mí con Misterio, con Misterio a la nena... A la nena ni un Misterio, porque para Misterio... No os digo a las sevillanas, que cantan tampoco. ¡Vea! ¡Vea! ¡Aplausos! La primavera por más floría que viene no es la primera La primavera por más floría que viene no es la primera Que muchas más flores tienes tú mi romera Desde San Ginés a tu santuario Desde San Ginés, hermoso rosario, bendice tu pie Sierra Morena, Saberrina, con tan humilde grandeza Que Morelita te hará llamar, obviate la cabeza Cuando mira igual Nada me para por harto que este cerrito me guía tu cara Y voy saltándole en ti torre de mar Por harta que esté, allí tan arriba Por harta que esté, te llega mi vida y alumbra mi fe Y por mi bajo que caiga yo, por mi barrita que caiga A quien me encuentre pide el favor De que tu planta me traiga para pedirte perdón Que mala suerte no haber nacido campana que dañe tan fuerte Tu bondad de serrana agradecerte Por más que te dé la gracia mil veces Por más que te dé, por más que te dé Por más que te dé, tú más te mereces Mi vida y mi fe Y por tu planta me lo haga yo Por mi bajito que caiga A quien me encuentre pide el favor De que tu planta me traiga Para pedirte perdón Siempre regreso Por lejos que yo me vea Del cerro al cabezo Siempre regreso Por lejos que yo me vea Del cerro al cabezo Contra viento y marea A darte un beso Si allí no me ves Mi bella andujareña Si allí no me ves Tú sabes que sueña Mi alma es volver Y por mi bajo que caiga yo Por mi bajito que caiga A quien me encuentre pide el favor De que tu planta me traiga Para pedirte perdón A quien me encuentre pide el favor A quien me encuentre pide el favor A quien me encuentre pide el favor